hola a todos amigos estamos en un nuevo video para el canal esta vez vamos a hablar sobre noticias de PES 2019 como ustedes saben nada en las últimas horas y hace algunos días no estuve subiendo vídeos de PES porque básicamente no estuvieron saliendo noticias pero ahora tengo dos nuevas noticias la primera que estaremos viendo por aquí es que estaré creo que dejando una foto la cual obviamente dice muestra todas las ligas que se pueden licenciar con en PES 2019 todas las ligas que van a venir tanto las licenciadas como las no de una página muy muy importante de videojuegos que escribe noticias sobre videojuegos dejó esta publicación la cual les estaré obviamente mostrando como ya les dije y nada ustedes pueden ver que más o menos hay alrededor de 20 22 ligas las cuales algunas hay licenciadas y otras obviamente no vendrán licenciadas pero se podrán en el caso de play 4 y PC se podrán con option files licenciar obviamente no después la otra noticia es que un grupo de personas entró en la base de datos de PES 2019 no trabajan en PES estas personas pero no sé cómo consiguieron entrar en la base de datos y obviamente a esta también a esta página de importante que comenta cosas sobre cosas sobre videojuegos les llegó desde estas mismas personas que entraron a la base de datos que obviamente habían conseguido ver que se implementaron datos de equipos de la jota league que son la liga japonesa de la liga de la superliga china y de la liga mexicana o sea estas tres ligas posiblemente vengan como puede ser que no recordemos que la jota league o sea la liga japonesa y la liga china ambas pueden venir o no licenciadas pero algunos equipos van a venir obviamente porque tienen que estar supuestamente serán los participantes de la de la champions league asiática digamos no se sabe todavía no está nada confirmado obviamente esto se toma como un rumor y después obviamente la liga mexicana copa libertadores no disputa la liga mexicana así que supongo que meterán algunos clubes los más importantes como el club américa o eso y me parece muy interesante porque obviamente habría más variedad de ligas después por ahí en la foto que le dejé por ahí decía liga águila y decía la super toto esas no están confirmadas igual que la libertadores todavía no están confirmadas pero puede ser que vengan yo en el trailer como les había dicho en unos vídeos atrás en el trailer que sacaron el último de la e3 había mostrado la cancha del fenerbahce ahí con todas las cosas del club obviamente muy por encima y dieron a entender que iba a estar licenciado yo creo que va a estar licenciado y va a ser partner y obviamente la liga turca va a estar en 2019 pero todavía no se sabe nada de la liga águila nadie habló y obviamente la copa libertadores están los audios filtrados y todo eso que confirman que estuvieron grabando relatos y todo eso para la copa libertadores por ahí si no viene para este pez vendrá para 2020 que es lo más probable y también cambiando de tema con licencias del pez en los últimos días jonas laigard que es uno de los managers de pez estuvo viajando por españa obviamente la visita más icónica que hizo fue la de visitar el santiago bernabéu con su hijo y esto da a entender de que puede puso varios tweets empezó poniendo varios tweets desde que firmaron con el chalke luego de firmar él se fue a la e3 y después de la e3 se fue a españa directamente para ir al real madrid lo que va a entender de que puede estar negociando para la licencia con el estadio tanto el santiago bernabéu como el equipo licenciado pero no se sabe si es para esta temporada para 2019 o para 2020 básicamente dijeron que konami va a mostrar más información y más licencias ya creo que las últimas informaciones o licencias ahora el 21 de julio en la final de la pez league la cual justo ese mismo día vence contrato el real madrid exclusivo o sea el real madrid es exclusivo hoy en día de fifa pero justo el 21 de julio cuando se va a presentar la pez league el real madrid vence contrato exclusivo con el fifa eso no quiere decir que el fifa no se quede sin la licencia del real madrid quiere decir que obviamente pierde la exclusividad y el konami puede también tener la licencia que puede ser que la presenten en la pez league como les estaba diciendo después también dijeron respecto a la pez league que van a mostrar un trailer de my club de cómo anda el online y todo lo demás obviamente estuvimos también viendo más cinemáticas y demás cosas que se estuvieron publicando en las redes y no mucho más hasta hasta eso la hasta ese momento es lo que hay en cuanto a información y demás cosas así que nada espero que les haya gustado el vídeo no olvidar like comentarlo y compartirlo y nada dejen abajo en los comentarios qué les parece estas supuestas tres ligas que se pueden venir o la liga turca o la liga águila también y obviamente cuál le gustaría de todas ellas y si se y si les gustaría a todas obviamente mientras mientras más ligas mejor pero nada es cuestión de tiempo y ver qué pasa y que presentan en la pez league así que nos vemos en un próximo vídeo chau